Hoy te canto madre mía Al compás de las gitaras En la dulce melodía En tu día madre santa Tú quedas paz en la tierra Tú cruzo dos estrellas En su estas mañanitas Para ti linda morena En su nombre Guadalupe Una dueña de las flores Amor llego iluminante Y su mando con mi margen Hoy es la reina del cielo Hemos venido a cantarte Hoy el mundo está contento Todos quieren saludarte Guadalupe es la virgen morena Tú llenas de amor a tus hijos Y tú eres la madre más buena Y tu hijo te ama Y tú te quiero Te felicitamos Hoy día de tus santos Y este canto Se escuché hasta el cielo Gracias viejecita Que tú nos cuidas cada día De nuestra voz Y nos acompañas siempre Este canto es para ti Morenita mía Guadalupe es la virgen morena Guadalupe es la virgen morena Tú llenas de amor a tus hijos Pues tú eres la madre más buena Por tu hijo le ama el mundo en grero Te felicitamos Hoy día de tu santo Y que este canto Se escuche hasta el cielo Música Música Y con Cristo María todo se puede Música 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 Música